Los 4 mejores armarios Barbie, viste a tu muñeca como una princesa. Me encanta el armario portátil para ropa de muñeca de Barbie fashionista. Viene con 3 looks completos, 6 perchas y una muñeca. Es un juguete ideal para niñas de 3 años en adelante. El armario es muy colorido y divertido, y las prendas de ropa son muy bonitas. Me encanta que la muñeca sea tan linda y que tenga muchas opciones de vestimenta. Además, el armario es portátil, por lo que se puede llevar a cualquier lugar. Me encanta este producto y lo recomiendo a todos los padres que busquen un juguete divertido para sus hijas. He comprado el Barbie fashionista armario portable con muñeca incluida, ropa, complementos y accesorios de muñecas de Mattel GBK12 para mi hija de 5 años. Está encantada con el regalo. El armario es muy práctico y bonito, y la muñeca es muy linda. Además, los accesorios y la ropa son muy variados y de buena calidad. Mi hija se divierte mucho jugando con la muñeca y cambiando su vestuario. Estoy muy contento con la compra, ya que el producto es de buena calidad y a un precio muy razonable. Es un regalo perfecto para niños de todas las edades. Me encanta Nancy, un día con patinete. Es una muñeca muy divertida con un patinete que tiene luces en las ruedas. La ropa es muy cool y viene con muchos accesorios para llevar en su mochila. Es un juguete perfecto para niñas y niños a partir de 3 años. Estoy muy contento con mi compra. Me gusta mucho que Nancy tenga su propio patinete, así que mis hijos pueden jugar con ella durante horas. Es una muñeca de famosa de buena calidad y con un precio muy razonable. La recomiendo mucho. He comprado el armario portátil de Barbie fashionista para mi hija y estamos encantados. Está hecho de materiales de alta calidad, es muy resistente y se ve muy bonito. El armario tiene un montón de espacio para guardar la ropa y los accesorios de las muñecas. También hay una sección para colgar la ropa, lo que es muy práctico. Mi hija está encantada con el armario y lo usa todos los días. Es una gran adición a su colección de muñecas y juguetes. Lo recomiendo ampliamente a cualquiera que busque un armario de calidad para sus muñecas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.